Les decía, nosotros iniciamos con este reporte de la identificación de los que van a recibir un apoyo a partir de la próxima semana e iniciamos con una cifra que rondaba poco más de 200 mil personas identificadas. Y hoy, una semana después, estamos ya en más de 721 mil apoyos, es decir, estas personas ya fueron entrevistadas, ya se les tomaron sus datos, sus datos los estamos ya hoy organizando en una base de datos, estamos preparando los recursos para enviarlos a Tesofe y que se empiecen a dispersar en los bancos y las personas recibirán un mensaje diciendo a que todas estas 721 mil 906 personas recibirán un mensaje a que sucursal bancaria que quede cerca de su domicilio pueden pasar para recibir su apoyo. Gracias. 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 Gracias.